¡Ahhh! ¡Dígate! ¡Joder! ¡Bien! ¡Bien! ¡Move las patas! ¡Move las patas! ¡Move! ¡Move! ¡Move las patas! ¡Tatura! ¡No! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Román! ¡Todo acá! ¡Dale! ¡Vamos, Bruno! ¡Se ha rescatado, Chopper! ¡Se ha rescatado! ¡Más presión! ¡Más presión! ¡Cumplir! ¡Toma! ¡Dale! ¡Chalo, Mariano! ¡Uno! ¡Brazo, Chopper! ¡Brazo igual a la altura, Chopper! ¡Presión! ¡La presión! ¡Cumplir! ¡Dale! ¡Joder! ¡Toma! ¡Control! 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 ¡Ugo! ¡Esto no齁! ¡Toma! ¡No! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Lale! ¡Lale! ¡Hacía! ¡Vamos! ¡Lale! 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 ¡Vamos! ¡Eso nominuel! ¡Vamos! ¡Granby! ¡Nan! ¡Granby! ¡Vamos! ¡Salme un pueblo, es un pueblo topload! ¡Lale! ¡Lal! ¡Granby! ¡Lal! ¡Vamos! ¡Ve SH Kasbri No! ¡Gran! ¡Gran! ¡Vamos! 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 Tomarse... ¡Ya! ¡Control! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Gol!